Y luego canté la de la vikina y luego ya me fui soltando, pum pum, me fui aprendiendo y tas, 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 tas. Y ahorita me sé un chorro de canciones de mariachi. Pero me gustó, o sea, me gustó hacer ese cambio. Me gustó y me por lo mariachi. Pero no sé, o sea, yo no le saco, no le saco a nada. Si me quieren poner baladas dentro, si me quieren poner movidas dentro. Me gusta cantar de todo, pero lo que más me gusta es mariachi. La verdad. No estuvo curado. No, pues llegué de Canadá, en el aeropuerto, mi hermana. Tenían un chorro que no me veían, pues, casi un año. Me agrazaba. Quítate con mi hermana, mi papá. Antes de que lo vieran. ¿Pero qué haces? Y mi hermana acababa de tener un accidente feísimo. Iban en una moto, jugando así. Con un amigo de ella, iban a este cuantos hijos. Ajá. Fú. Así. Fú. Primero iban así. Fú. Eh, eh. Pum. Chocaron. Chocó. Hasta que le pegó así, la defensa en la rodilla. Se la quebró. Por eso, mi hermana también tiene así como tú. Sí. Pero ella tiene así, mera. Casi no se le nota ya. Porque era cuando estaba más chiquita. Tiene tipo, tiene así, un hoyito. Tiene estos dos hoyitos. Tiene un hoyito y aquí tiene tipo así. Una cicatriz, pero ya no se la nota. Se la ha ido borrando. Ajá. Así. Es que ella sí le hicieron una cirugía abierta. Y luego aquí, es que le quedaron aquí. Y aquí tiene otra. Y aquí le metieron un clavo. O sea, tiene un clavo aquí abajito. Y aquí no sé qué tienes. No sé qué aquí también. Pero como ya creció, bien curado, porque la cicatriz se las tiene acá arriba, pues. Arribita de la rodilla. Sí. O sea, creció. Y así un poquito. No, no crezca mucho. Pero sí puede hacer ejercicio. No puede correr. Puede nadar. Siempre hacen acuario y que en mi casa va una maestra. A mi mamá y a mis dos hermanas. Ahí hacen acá. Está curado. Mi papá también tuvo un accidente en una moto. Mi papá corría motos. O sea, carreras y así. Ajá. ¿Y ninja? ¿Cómo? O sea, ¿qué tipo de moto? ¿Ninja? ¿Moto de...? ¿Moto cross? ¿Moto cross? ¿De tierra? De tierra. Ajá. Este, y tiene una placa en el VI. Con muchos re clavos. Se lo quebró. Y ya se la debería haber quitado y no se la ha quitado. Sí, es que te dicen. Pero no pasa nada. Pasa mucho. Pero ya, después ya no puedo competir. Ahora nada más es de hobby. Pero se va. Los domingos. Oye, mi papá. Yo me voy a ir con él. Sí. Le encanta, a mi papá le encanta. A mí me encanta ir con él. ¿Y qué más? Cuéntame tú de tu vida, a ver. Aparte de que ha salido con puros artistas. Ay, qué. Yo voy. Ay, qué bonita. Ay, no sé. Se me tiene que ocurrir algo de contarte interesante. ¿Y con tus hermanas siempre te has llevado súper bien? Siempre. Obviamente ahorita... ¿Y te llevas más con Regina? Es que me llevo, me llevo con las tres súper bien, pero diferente. O sea, Regina es la más... ¿Cuánto tiempo, perdón, tenías en Nueva York? Dos años. ¿Dos años? Sí. ¿Y nada más venías en diciembre? Diciembre y verano. Ok. O sea, en diciembre, todo diciembre casi. Tú ya tienes tu vida, ya. Sí. Sí, en dos años ya tienes tú. Sí. Diciembre y verano. El verano pasado me vine los cuatro meses. Es que me dan cuatro meses de verano. Manches, qué fregón. Es un chorro. ¿Cuatro meses? Sí. ¿Allá son las vacaciones así o qué? Sí. O sea, yo entro en septiembre... Pero porque empieza a nevar y empieza un desmayo. Tengo un mes de diciembre y cuatro meses de verano. ¿Dónde te quedaste atorada? Allá, en los vuelos. No, en Nueva York. No, me he quedado atorada en otros lugares. En Atlanta me he quedado atorada. Es el triángulo de las Bermudas ahí. Te lo juro que nunca jamás. Tres días aquí. ¿A quién no le dije? Estaba granizando y a la garcita que veía a Saba Obregón. No, no podía volar. Yo imagínate, cuando nos fuimos a Dubái... De regreso de Dubái estaba nevando en Atlanta. Y nosotros nos fuimos... Volamos a Atlanta, Dubái. O sea, directo. ¿Cuántas horas son? Como catorce o no sé. Pero de ahí. O sea... Yo me dormí todo el tiempo. Nos dormimos todo el tiempo. Estaba bien recolado. Y tu abuelita, mi mamá y tu hermanito. Y mi prima. Dame la foto. Este... ¿Cómo se llama? Ceci. ¿Ceci? Y ahí salía en el camión, en el video que me pasaron del camión. Ahí estaba ella. ¡Ven! Se casa en diciembre. Y ella me pidió que cantara toda su misa. ¿Y qué día de diciembre? Diez. No, pues no. Estuvo que no. Vas a estar a todo lo que era con los lugares. Este... Iba a decir que te acompaña. Sí, ya sé. Este... ¿Pero qué? ¿Qué te estaba diciendo? Ah, y de regreso... Nos dijeron... El aeropuerto de Atlanta está atascado, cerrado. No estás ni entrando ni saliendo aviones porque está todo nevado. Y, o sea, no. En el aeropuerto de Dubái nos dicen eso. Y nosotros de qué, pues ya... O sea, ¿qué hacemos? Ya nos queremos ir. O sea, estuvimos once días allá y ya. Estábamos bombos. Entonces, bueno, otra... Los ponemos a otro lado. Nos mandaron a París. En París se estaba nevando también. Se atrasó el vuelo. En París nos volvieron a mandar a Atlanta. En Atlanta nos quedamos dos días. Yo, operando de mi rodilla, en silla de ruedas, sufriendo así. Mi abuelita, imagínate mi abuelita, durmiendo en las salas. ¿Opera en ella o qué? No, me operaron en Monterrey, pero antes de irnos a Dubái. Una semana antes. Y así te fuiste. Y anduviste en silla de ruedas, todo. Literal, el día que me rompí esto, fue un día de la posada de mi generación y de mis amigos. ¿Cómo y qué lo rompiste? Me caí. ¿Cómo? Traía unos tocones muy altos. Sí, me imagino. Casi ni la anestesia. ¿No te hizo? ¿Te dolió mucho o no? ¿Te acuerdas? No. Bueno, sí es cierto. Cuando andas, andas, te desconectas. Ah, no me dolió nada. Nada, no te dolió. O sea, el día siguiente me desperté como a las 7 de la mañana. O sea, llegué a mi casa por un toque a las 5. ¿Cuánto años tenías? Fue este diciembre. ¿Hace poquito? Sí, tenía 20. En diciembre. Te acabo de pasar. O sea, hace menos de un año. O sea, te acabo de pasar. Y estás súper bien. Bailas, brincas. Pero me duele. O sea, lo resiento a veces. Pero yo creo que es por el estrés. Pero, o sea, me levanté súper temprano. Porque empecé, o sea, yo me muevo mucho cuando duermo. O sea, me volteo y así. Y empecé a sentir que estaba incómoda y que me dolía. No me podía acomodar y dije... Entonces dije que ya, que flojero, me voy a levantar de desayunar. Me levanto y casi me caigo al piso del dolor y yo no. Y aparte mi cuarto es de dos pisos. Y yo dormo en el piso de arriba. Entonces para bajar las escaleras, no. Y yo no quería despertar a mi hermana. Porque pues obviamente ella también había tenido party. También estaba out. Pero ahí piso este mamá. No, pues fui a su cuarto. Me tiré en su cama. Así. Y yo, algo está mal. O sea, en verdad me lo he hecho y dije, ay ya, Melisa, no sé qué. Y yo, no, en verdad. Me lo he hecho y lo de que, bueno, me llevo al hospital. Te sacaron placas. Me sacaron mil cosas. Me metieron a la maquinita. O sea, todo. Y me dijeron, no, pues sí, no sé qué. Te tienes que operar. Pero, pues o sea, ¿qué quieres? Operarte ahorita hasta que llegues de Dubai. Pero imagínate. O sea, porque no era urgente la operación. O sea, sí pudiera andar así cojeando. Pero, ¿pero qué dijiste de una vez? No, y me dijo, y me dijo el doctor, que es un doctor súper de confianza de toda la vida. Amigo de mis tíos y de mi mamá y todo. Si te opero hoy, ahorita, en una semana ya tienes para poder andar caminando ya. Y yo, ok, ok, me metieron y me operaron. Y mi mamá, ¿de qué? Este, Tomás, ¿buena operar a Melissa? ¿Qué? Y ya, me operaron. Y, y superó, o sea, me operaron y al día siguiente ya estaba apoyando. O sea, cojeando, pero ya podía caminar. ¿En sí qué te hicieron? ¿Sí te dijeron? ¿O no? No lo supe. Creo que me sacaron lo roto. Porque creo que se regenera o algo así. A lo mejor. Sí, porque a mí también me querían, pero yo de acá abajo. Y a mí me faltaba una semana para el maratón. No, eso sí no. Estuvo bien con eso. Tenía cuatro meses entrenando para mi primer maratón. Mi primero. O sea, lo primero. Y, y me empezaba a doler el talón corriendo. Y a mí me lo quebraron jugando fútbol. Yo jugaba fútbol. Me lo quebraron en dos partes, así. El huesito de talón. Un puntazo fuera atrás. Y tenía mucho miedo que fuera algo así. Y no eran los ligamentos, era desgaste. Entonces me dijo el doctor, ¿sabes qué? No vas a hacer nada. Te vas a empezar a tomar estas pastillas. Unas pastillas. Que te regeneran. Y te duermen el dolor. El día del maratón te vas a tomar una en la noche y una en la mañana. Y una en la noche y una en la mañana. En el kilómetro 26. Empezó a oler. Empezó a oler. Un puntazo. Entonces, era como que, te duele el pie. Y va que empiezas a esperar el otro. Empecé a apoyar el otro. Sí. Empecé a apoyar el otro, sí. Se me durmió el dolor. Y vamos. Empecé a correr con todo. O sea, ya con todo para llegar. Ya era llegar. Y sí me fue muy bien. Hice tres horas cuarenta y cinco. O sea, mucho menos de lo que hice en el día. Y Phoenix es más seco, más... Más calor, pues. Más deshidratante. Pero es que en Nueva York hace frío. Sí, ya me llevó la fregada por el frío. Pero lo padre que los dos son al nivel del mar. El que sí quiero ir es el de Chicago. Es el más difícil. De todos. Sí. Porque es así. Aparte, Chicago hace un chorro de aire. Pues, te voy a decir conmigo. Te veo. Sí, en una moto. Tú te ventes al medio. Es que yo no corro. El medio sí. Si te puedes vender a Náxil. Bueno, sí. 21 si aguantas fácil. A un trote comodísimo. Como trotamos allá adentro. Así. Así llegas. No me tardas cincuenta mil horas. No, no. A ese paso yo digo que si haces unas cuatro horas diez, cuatro horas veinte. Es que es ese paso, pero... Pero, o sea, irte a ese paso constante. Y agarró un ritmo de respiración. Ajá. Sí, te dije que al de New York tiré mis audífonos. Me traía pegados con cintas. Ajá. Traía mi iPod. El chiquito. Sí. Me compré uno chiquito, sí. Sí, el shuffle. Sí. Y lo traía. Bueno, me compré tres porque de tanto sudor se te van fregando. Y traía el último. Ya se me habían fregado los dos, traía el último. ¿Cómo es letra? Y ya, ponle que traía unas ciento veinte canciones. Ponle que escuchas unas ochenta y cinco en el maratón o más, o las cien yo creo, no sé. Porque yo no lo pico, yo dejo que corra. Y traía de Rocky, traía de todo, baladas. A mí me gusta escuchar de todo. Ajá. Entonces, si yo así, se me va poniendo mariachi. Se me va poniendo mariachi cuando me estaba llevando la frega de calambres. Estaba estresado. Traía pegados los testos. Me los pego para no estar, porque tú vas corriendo. Sí. Si haces esto, ya te quita ritmo y ya te bofeas. Te entra aire, te duele. Tienes que ir a un ritmo. O sea, los brazos así siempre. O sea, es como así. Sueltos. Si haces esto, va lista, madre. Y ya, pues te va pegados. Se me puso mariachi. Y dije, una de dos. Le picas cada vez que bajas la mano o lo tiras. Y sí, iba corriendo así. Le estaba picando y no se me apagaba. Le subía más. Ay, yo soy el aventurero del mundo, no me importa poco, paloma negra. O sea, se me pusieron dos. Y luego se me puso una que como que estaba estresado. Agarré al de este así. Lo iba corriendo, lo agarré así. Fum, lo tiré. No sé a quién le pegué, porque ahí sí está lleno de gente. Los cuarentenas kilómetros. Lo tiré. Y ya llegué con los destos pegados en el aire. Estaba estresado llorando. Bueno, llegué así cuando vi... ¿Sabes lo que es ver ahí la meta? Ahí llorando, llorando como pude. Y en cuanto crucé, que agarré aire con la nariz así. Porque aprendí a respirar con la boca. Cuando hice esto, pum, me caí. Me desmayé. De hecho, hay una foto que salgo así. Salgo, si te cuenta, se ve el tiempo cruzando la meta y salgo así. O sea, que ya voy para abajo. Así. Con los pies así. Flaco, flaco, chupado. Y ya me desperté con los chinitos, así que me tenían en una tina sin ropa, así. Y vi, chica, que me estaban... Era como cuatro vatos, un chileno. Y hablándome en inglés, así que no sé qué, que los calambres, que... Y yo, la madre, hijos de su chica, así. Estaba congelando. Tu padre. Tu padre. Es que ese viaje estuvo muy padrísimo. Porque yo... Yo me fui a mi casa, en mi carro, con uno de mis amigos que me acompañó. Otros... Otros... Dos amigos estaban en el Monterrey porque estudian el TEC y volaban de Monterrey para allá. Entonces todos nos quedamos de ver en... Ahí, en el hotel donde llegamos. Ajá. Estaba bien padre. Pero es lo que te digo, que era como un... Así súper old y todo. Teníamos una tienda... Dime qué... ¿Cuál era? No me acuerdo, no me acuerdo cuál era. Pero cerquita de la calle principal. Es que yo... Yo estuve en dos. ¿Cerquita de? De la calle... De donde está la pantalla. De Times Square. Ah, de Times Square. ¿Qué tan cerquita? De hecho, yo... Yo me quedé en el hotel. Así te la pongo. Está el hotel que me quedé. Y aquí está la de Billy Allen. La puerta de salida. Ah. Ese hotel. Ahí me quedé. Ahí me quedé yo, pero... Pero cuando salí de allá, porque nos quedamos más días. Ese sí estaba muy mamá. Muy acá mamá. Los cuartos parecían de... De... El Westin. El W. No, no me acuerdo si era. No, es el W. Era uno... Era muy... Sí estaba muy... Me acuerdo que nos cobraron bien caro. Ahí estuvimos como tres días o dos días. Los cuartos estaban bien padres. Parecían cuartos así como de marineros. Marineritos así. Bien freones. Parecían que estabas en un crucero así, pero oldie. Parecían que estabas en el Titanic. Así. Así. Los baños eran unos pocitos así, chiquitos. Pero sí era exactamente en la salida de Billy Allen. Así, en la parte de atrás. Y que curados estacionamientos allá. Que es un... O sea, es un... Es una cuadra. Sí. Pero con... Con unas torres así que las van subiéndolas. Eso también estuvo bien. Lo que más. ¿Dónde me puse? ¿Es... Es... ¿Cómo se llama en el hard rock? Neta. ¿En el bar de abajo? Sí. ¿No entras y están como que los Beatles? La ropa de los Beatles. Mil cosas. Sí. Y la guitarra... La de... Está la primera letra de... Es que me tomé fotos también ahí. La letra de... De Elvis Presley. Una letra. No me acuerdo qué rol. Está la guitarra. Y luego están como un chorro de guitarras pegadas en la pared así. Pero la mitad de... De mitad de guitarras. Está bien padre eso. Y ahí nos pusimos. Nos corriamos acá. Sí. Yo me tomé como unas... Cuatro cervezas. Cuatro tarros, pero así. Y andaba... Belisa. No manches. No podía ver. No podía ver. Andaba ahogado. Ahogado. Me acuerdo que pedimos ocho pizzas. ¡Ocho pizzas! Yo... O sea... Yo pedí... No para dos. Dejamos... Dejamos... O sea... Yo de cura, pero... Pero ya me había ocho pizzas en inglés. Así. Hey. I want eight pizzas. ¿Ok? Así. O sea... Andaba ahogado. Ahogado así. Y de repente llegaba a las ocho pizzas con la cuenta así. Y yo no manches. Que... Que atacaba la risa. Eran muchos amigos. Me hubiera estado dormido. Yo no me iba a comer ocho pizzas. Me comí una y... O sea... Me comí un pedazo o dos. En la mañana se había una pizza y en la noche volví a comer y cenar pizza. Y se tiramos. Se tiramos. Regalamos a las que... Pues ahí. ¿Qué otra cosa hicimos? Ay, ni te darle que ver. O sea, que ver... O sea, me pudo ir mal. Porque quebré un... No sé cómo se llaman. Donde está la basura. O sea, esto es de basura. Ajá. Hay así como unas... Así como lamparitas así. Chiquitas. ¿No? No lo sabía. No lo sabía, ¿eh? Sí, o sea, está la basura. Están en botas de basura así. Pero pegados así. Ajá, en verdes. Y hay como una... Había así como unos... Unas lamparitas así. Redonditas. Yo la quebré con la cosa así. ¡Pras! Estaba lleno de gente así. Toda la raza así. Pero es que yo... Yo no la quebré. O sea, no crees que por malía. ¡Pum! Sino en mi peda. Quise tirar algo hasta de cuenta. Quise tirar algo al bote así. Y ¡Pras! Quebré la cosa, pues. Entonces se vio como que... ¡Pum! Le pegué. Pero sí tiré algo a la basura, pues. Y este vato, ¿sabes qué, güey? ¡Vamos! ¡Picho tierra, güey! ¡Córrele! Y nos empezamos a meter entre... Entre... Porque sonó bien fuerte. Sí. Y de hecho sí me dolió. ¿Y no te... No te... No tenía una chamarrota gigante. Ah. Me dolió mucho tirar chamarras. ¿Por qué ibas tirando ahí? Tiré un pants que me encantaba. Y tiré una chamarra que me fascinaba. ¿A la calle? Cuando te... O sea... Te suben a unos camiones y te llevan hasta la quinta madre de donde empieza el maratón. Entonces, ahí, tú tienes media hora antes de que empiece todo. Tienes que dejar tus cosas en unos camioncitos. Te dan un número. Entonces, tú arrancas tu número. Se lo das al vato. Te dan una bolsa y echas tus cosas personales. Chamarras, pants. Entonces, no me iba a quedar en licra. A las cinco de la mañana. En licra. Porque corro en licor. Yo corría en licra. Cargándome de frío. O sea, con las chamarras. Tenía un chorro de frío. Estaba así. Sí, sí. Entonces, había raza que estaba bichi, pero trotando así. Entonces, no me iba a quedar. Me iba a dar. Entonces, dije. Si las dejaba ahí, ya las tenía en la salida. En la salida me quedé sin chamarra porque me valió madre y me quedé con ellas. Pero corriendo te empezaba a dar calor. Entonces, tú tienes que bichar, quitarte las cosas. Y sí, pues, dije. El pants no me lo voy a quitar. No me lo voy a poder quitar porque no era de... Era de calientito así. Me gustaba mucho. Lo bueno que toda esa ropa la mandan a la gente pobre, supuestamente. Cuando ahí mismo la gente la va agarrando. ¿Ves tú? ¿Ves cómo la va agarrando? Sí. Así. Ya estás. Como la van quitando del camino. La raza se va metiendo a agarrar cosas. Ah, otra cosa aquí es que muerite de la risa. Te van dando unos palitos. Entonces, así, con una cosa blanca. Así te los daban. Así. O sea, te daban muchas cosas en el camino. Muchas, hidratantes, cosas hidratantes. Entonces, te daban unos palitos con unas cositas blancas. Y otros palitos con unas cositas así como cafecitas. Entonces, yo vi que un vato iba corriendo. Y agarró el palito de las cositas blancas. O sea, hundió la blanca. O café. Me lo hizo así. Y siguió corriendo acá. No voy agarrando yo la cosa blanca. Y me hago así. Me traigo vaselina. Vaselina. ¿Sabes lo que es? Vaselina. Una capita blanca. Así. ¿Y por qué lo hizo así? Me empezó a quemar todo. Entonces, iba así. Tomando agua, así. Escupiendo. Y no quería parar. O sea, es que daban vaselina para ponerte hasta de cuenta. Así. O sea, la agarras. Vas corriendo. Y te la metes así. Y te la pones tipo aquí. Donde las partes que sientes tú. Que te puede rozar. Que te puede rozar para que no te roces. Tipo las axilas. Porque también mucha gente en los peyes. Yo estoy traía mis cintas. Me ponía cintas para que. Con tanto así, se te sale sangre. Había algo de estos con sangre. Sí, esto horrible. Y imagínate. Marcelina. ¿Has te contado? Vaporú. Sentía todo esto. Así. Abierto. Abierto. O sea, respiraba oxígeno mil a mil por hora, pues. Y no, tomando agua, tomando agua, tomando agua. Escupiendo así. Así estuve un chorro de tiempo. Y. Resulta que estaban dando también maní. Crema de maní. Eran, o sea, eran dos paletas y te decían, pues. Pero como traes los audífonos, te decían maní y vaselina. O no sé cómo le dicen allá, vaporú. Más te contado, maní, vaporú, maní, vaporú, maní, vaporú. Y yo no vi, ya era mi música. Entonces yo vi que un vato agarró el palito. Y hizo así. Y que hizo cada vez que. Así, saboreándose. Yo dije, qué rico. A lo mejor es algo rico. Lo voy agarrándolo así. Estás atacando la risa. Había batos. O sea, porque no se pueden, no se quieren parar. Pero asqueroso. Ay, qué horror. Oler eso. Había batos tirados. Así. Como que nunca entrenaban en su vida y quizá. Querían correr. Había gente que al kilómetro, al kilómetro, ya iba caminando. Yo sería una de esas. Nada. No, no, no. Yo te aguanto cinco. Había gente llorando, llorando así, agarrándose las piernas. Ya que les tronó. Había otra raza que la rodilla. Había raza con el pie quebrado. Así que pisaron mal y se les salió el tobillo o los talones. Desde todo. Había batos. Dando el kilómetro 40, así. O sea, y tú. Así. Neta. Unas pantorrillas así. ¿Y quién? ¿Y los que ganan cuánto hacen? No manches. Dos horas diez. Dos horas diez. Y son unos. O sea, se van en. No, las piernas las se ven. Esto. Lo tienen aquí. Son los. Son los. Son los. Son los. Flacos, flacos, flacos. Apestan en el suelo. Pues sí. Desde que lleguen. Pero desde que estamos. Desde que estás en el. En el. Pidiendo tus cosas. Porque hacen una expo. Ajá. Entonces a la expo. Van todas las marcas. Van. 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 Ribu. Asic. Va. Mizuno. Balconi. Van todas las marcas de tenis. Para correr. Fregones. Claro. Y se hacen. Entonces te empiezan a. Todo te lo van a cien dólares. Todo. Los reloj. Los. Los. Garmin. Son los reloj. Que tiene satélite. Entonces. Esos reloj. Están muy chingones. Eh. Haste de cuenta que. Te marca exactamente. Lo que corres. Lo que pisas. Así. O sea. Están bien pasados de lanza. Te dicen las calorías. Que quemaste. Porque aparte. Trae impulsómetro. Aquí. Haste de cuenta. Y. Qué más. Esos sí están. Esos sí. Están caritos. Eso es lo único. Que estaba caro. Lo demás. Todo haciendo dólares. Y todo lo demás. O sea. Haciendo dólares. Todos los tenis. Los que quisieras. Y. Y todo lo demás. Ropa y eso. Bien barata. Todo está bien barato ahí. Como que patrocinan pues. Pues sí. Y ahí. Aprovechas para comprarte todo. Tus licras. Tus tenis. Tus cintas. Unas cintas que te las pones. Y te pueden ir. Herviendo los nervios. Son así unas cintas. No sé si las has visto. Unas cintas negras. O azules. Te las pones así. Así. Y luego te las pones así. Ay. Yo sabía. ¿Tú sabes? Para mis rodillas. Ah. Esas. Esas son. Te calientan. Sí. Te calientan el nervio así. Y te hacen. Por eso yo me las ponía así. Y así. Sí. Yo. Pero para. Porque a mis rodillas. Yo en el escalón sí me puse varias. Para que no me doliera. Está padre. Neta. Yo quiero que. Yo quiero que. Tipo saliendo de aquí. Me voy a preparar. Con el favor de Dios. Sí voy a tener tiempo. Bueno. Ojalá que no tenga tiempo. Pero. Voy a buscar la manera. Porque si quiero. Te lo juro. Te me estoy muriendo de ganas. Yo. Yo prometí. Así. A mí mismo. Que iba a correr un maratón al año. Ya corrí dos en un año. El año pasado corrí dos. Quiero correr este año. Uno. Mínimo. Bueno. Este año ya no alcancé. No. Pero empezando el año que entré. Ándale. Y está bien padre la vínpera. Te va a gustar. Ay mi amor. No te des ilusiones. Medio maratón. Si te vientes medio maratón. No sé. No sé. Te acompaño. Un medio. No sé. No sé. Está bien padre. Es que a mí nunca me ha gustado correr. Siempre digo que nada más corro. O estoy jugando básquet. O cuando alguien me está persiguiendo. A mí no me ha gustado correr nada. Yo empecé a correr este año en el gimnasio. Nunca corría. Yo siempre era elíptica. Y bici. Y cosas de aerobics. Yo me enamoré de la elíptica pero. Me encanta la elíptica. Me hartó. Es que la elíptica no me fue a mis rodillas. Sí es que te fortalece los pantorrillos y todo. Aparte te fortalece los brazos. También estás así. Ah la elíptica. No yo digo. Yo digo la escaladora. No. La que es así. Esa. No la elíptica. A mí sí me gusta pero no casi no me. Casi no me cansaba. Por más que lo pusiera duro no. No. No tocamos. Entonces empecé a correr banda. Me hartó la banda. Duré como un año en feria en la banda. Y me empezó a hartar estar encerrado. En el gimnasio. Ya como ocho años duré. Entonces me hartó estar encerrado. Así encerrado. Entonces empecé a salir a correr afuera. Hacía cosas y luego me iba a correr afuera. Y me empezó a gustar. Cada vez corría un poquito más. Un poquito más. Un poquito más. Hasta que pum. Dejé el gimnasio y me metí. Me metí con los. Con los. Con el entrenador. Un entrenador bien pesado. Que entrenó una amiga mía que. Que es. O sea la madre. Es como campeona en su categoría. Corre. También. De hecho por ella yo. También tuve mucho que ver. Ella. En que yo corría el maratón. De que yo. No manches. Si ella pudo. Yo también puedo. ¿Sabes cómo? Y ella me. Como que me motivó. Y me acuerdo de una carrera. De cuatro kilómetros. Hasta de cuenta. Me ganó. En un año me ganó. Y dije. El año que entra. Me voy a preparar. Le voy a ganar. Me preparé el año que entra. ¿Sabes cómo llegamos? Pero ella. O sea no manches. Es así como tú. O sea. Delgadita. Un poquito más alta. Y. Y yo. Yo en ese entonces. Estaba más. Un poquito más grande. Piernas más grandes. Hasta de cuenta. Así llegamos. Hasta de cuenta. Donde está Melisa. Y yo aquí. Así. Yo corrí. Con todo. Lo que da mi máquina. Hice 20 minutos. 4 kilómetros. A todo así. A todo. Pero. ¿Cuánto? 5 kilómetros. Perdón. 5 kilómetros. 5 kilómetros en 20 minutos. ¿Ya? Imagínate los primeros 15 minutos son. Son casi trote. Y luego ya después. No. 3, 5. Para poco. Es todo. Es salir con todo. Ay. Cuando corres 5 kilómetros. No. No puedes salir despacito. Güey. Es salir. Al paso que te vas a mantener. O sea. Sí. No es. Y a lo último. Ya a los últimos 100, 200 metros. A todo lo que da tu máquina. A todo lo que. A todo. Güey. Así. A lo más recio que corres por tu vida. Ya. Ya no estás corriendo recio. Ya nada más estás manteniendo. No. Sí. Sí. Si corres rápido. Pero no sientes tus piernas. Así es tú. Hazte cuenta. Así. Porque yo corro más recio que ella. Velocidad. Entonces. Hazte cuenta. Ella empezó en una escuela. Y por toda la calle. Estás. Estás. Entramos a la universidad. De la misma escuela. Y hazte cuenta. Entradas. Y entradas en la esquina de la pista. Entonces. La pista es así. Una pista de correr. Entonces. Aquí. Ella venía aquí. Hazte cuenta. Y yo venía aquí. Entonces. Aquí. Yo ya le empecé a meter a todo. Güey. Pum. 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 Entonces. Toda la raza se empezó a parar. Se empezó a parar. Porque era locurado. Pues mucha raza ya sabía. Que era la competencia. Entonces. Aquí. Yo ya le empecé a meter a todo. Güey. A todo. O sea. Yo sí sentía. Pues que podía. Que podía. Pero ella también le metió todo. Pues. Entonces. Así llegamos. Taz. 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 Y sí. Me abrazó. Y la abrazó. Y me dijo. No mames. Cada vez en el año que te la vas a ganar. Pero este año no fui. Pues. Eso fue el año pasado. ¡Ay! ¡Qué linda historia! Está bien. Yo cuando tenía 11 años. Corrí una de 5 kilómetros. ¿De 5? Yo era bien intensa de chiquita. Bien intensa para todos los deportes y así. ¿Sí? Hice 25 minutos. Súper bien. O sea, de la nada. O sea, nomás dije. ¡Ay! Quiero correr. Y fui y corrí. Hice 25 minutos. Súper bien. Neta. Súper bien. Sí. Yo quiero correr un maratón. ¿Prepárate? ¿Cuánto tiempo te... Por ejemplo. 10 kilómetros. ¿Cuánto tiempo me tengo que preparar? En 3 semanas corres 10 kilómetros. Yo te preparo. Hasta un mes. En un mes. Fácil. Quiero correr. Quiero correr así. Es que así se empieza. Yo empecé corriendo 5. Luego 10. Es que lo máximo que yo he corrido es como 6. Pero en el gimnasio, en la caminadora. Es muy diferente. Platicando. Es mucho más a gusto afuera. Mucho más. Si te cansas un poquito más afuera. Más rápido. Porque las bandas traen un amortiguadorcito. Sí, te ayudan. Entonces tú vas votando. Y esto no. Esto sí es de manera más al pie. Tienes que saber tener tenis. Yo corrí 50 minutos creo que hice. Lo máximo que he corrido ha sido una hora. Pero en un ritmo trote rápido. Pra, 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 pra. Así. Pero era. Yo solo nunca lo había hecho. Yo solo me cansaba los 20 minutos. Así ya. No podía más. Pero esa vez era porque. Fueron como unas 3 o 4 horas seguidas. Porque andaba con una morra. Estaba quedando bien con una morra en un gimnasio. Y corría con ella. Nos poniéndose a correr juntos. Y ella traía cabrio. Para dos años. Entonces. Yo le seguía el ritmo a ella. Pero podía. Lo hacía. Es que siempre te motiva a tener a alguien. Sí. Es lo que le digo. O sea. Qué padre si vivimos juntos. De que un día él va a tener un chorro de ganas de hacer ejercicio. Y yo voy a andar bien cansado. Entonces él va a llegar y me va a decir. Ey. Pero no es cierto. Tú no haces caso. Yo sí hago caso. Cuando tú llegas y me dices. Ey. Vamos a darle. Yo sí te digo. Arre vamos. Yo también. Y cuando yo te he dicho varias veces. Ándale vamos. Ay. Ya hice. No. Ah. Pero cuando yo ya hice. Yo voy a hacer el mañana. No. Yo ahora no hago porque me toca a mí nomás dos días y tres días no. Eso fue. Siempre. Escucha. Eso fue la semana pasada. Que estaba tragando como loco serial. Desde el momento en que te dije. Yo la tengo haciendo esta semana yo dije. Desde la semana pasada. Tengo haciendo ejercicio todos los días. ¿Sí o no? No ha habido ni una vez. Si te he dicho unas tres veces. Hay mucho. Que te mire así. Que te digo. Ándale vamos a hacer ejercicio. Las tres veces me he dicho que no. Las tres veces que te he visto de que. No. Es que no quiero. Y tú también. No es cierto. Yo no te he dicho ni una sola vez. El otro día que me dijiste. Vamos a hacer la artículo. Vaya. Estás comiendo y te digo. Albirca pues vamos. Sí. Ahorita que se me baje. Y me meto. Dime una sola vez que no me he metido el agua. Siempre te has metido tú. Ni una. Siempre te has metido. Claro. Pero el otro día te digo algo. El gimnasio va a ser diferente güey. Porque va a ser en la mañana. Yo estoy hablando en la mañana. Dormidos. Que no suena el despertador. Y que no sea. Andes crudo porque saliste tú. Y que yo no. ¿Sabes qué? Fuga. Vamos. Allá te haces un. Allá que te comes un desayunito. Un licuadito. Y así. O sea que así va a ser. Arre. Y nos llevamos a Melisa. Vamos a pasar por ella. Quien debe cuidar el caso. No. Yo a las cinco de la mañana no voy al gimnasio. No. A las seis. ¿Qué? ¿A las seis? No hombre. Si tú me quieres despertarte. Te saco con una ventana. Sí. Como vas a vivir en el departamento. Vamos a tener. Vamos a tener trabajo. Yo hago ejercicio. A las ocho. A las ocho. Yo la gimnasio lo cojo. A las ocho. Vamos a tener que estar en la empresa ya. Que vamos a tener. Eso sí. A mí me gusta ir al gimnasio a las once, doce de la noche. Está ahí en Chile el gimnasio como a las cinco, seis también. Toda la gente. Tarde. Bueno, ¿no hay nadie? Once de la noche. Está de él y luego acabo así rico, me baño y me voy. No, a tan tarde no me gusta. Siento que hay que... Yo a tan tarde siento que hay que rocos que hay que hacer. Todo el cine también va a salir. Cochita. A mí me gusta ir o en la mañana o en la tarde. Ni a mediodía, ni a... En la mañana tipo a las diez, once de la mañana. Sí, diez, once. Ya a una o dos de la tarde ya no me gusta ir al gimnasio. Pero otra vez como a las siete, ocho, se empieza a poner el ambiente cada vez. A mí me gusta cuando se pone el ambiente bien chido en el gimnasio que hay un chorro de raza. Y lo le cambias y vas y hay un chorro de gente nueva. A mí me gusta estar solo. O sea, que mis máquinas no me las estén fregando. Es para que mi rutina... A mí me gusta hacer las cosas enfría. O sea, ya que corro y todo, ya que pido mi licuadito así, ya puedo estar platicando, secándome. Pero cuando estoy entrenando así, no me gusta... Si te fijas que a veces que estoy haciendo... Que me estás diciendo algo y que a lo mejor yo no te... Porque estoy contando. Que me estás contando algo y ya que termina, te digo, ¿qué, compadre? Porque así soy yo. O sea, me gusta terminar en serio. Yo con el compa que él me entrenaba, traíamos un ritmo bien perro y nunca dejamos de platicar. Bla, 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 y pum, 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 45 minutos y estábamos así, out. Pero no para. Yo sí me concentro. No, ese vato, ese vato era mi entrenador. No le paraba, pero era mi compa. O sea, él me dijo, vete conmigo a la misma hora de entrenar que yo y hacemos una rutina juntos. Y él me daba dietas y todo.